apreciados estudiantes bienvenidos en esta ocasión vamos a ver otro tema más sobre las ramas de la lingüística es un tema relacionado a que comprende la segunda unidad una de las ramas de la lingüística es la lingüística general que es la lingüística general o que comprende pues la lingüística general analiza la lengua en sí y se dirige a proporcionar una visión global y general del lenguaje si la lingüística general habíamos hablado ya de la importancia que tiene el lenguaje recordemos que el lenguaje es la capacidad o la facultad que tiene el hombre para comunicarse y ya hemos visto los seis elementos que se habían propuesto en una de esas escuelas otra rama importante es la sociolingüística que se encarga del estudio de la lengua y su función dentro de la sociedad identifica cambios lingüísticos según el dialecto en cada persona la sociolingüística en realidad lo que nos nos permite o nos ayuda como disciplina o es una disciplina de la lingüística hace el estudio en forma grupal no individual por lo tanto la constante para la sociolingüística es la sociedad en otras palabras la sociolingüística trata de comprobar o de demostrar que los factores sociales son los que determinan las diferencias en cuanto al uso de la lengua del estudio de todo un conglomerado se encarga la sociolingüística y de como habla un individuo se encarga el ideolecto otra rama es la psicolingüística que analiza los problemas de adquisición y desarrollo de un idioma por parte del usuario entendamos también que el ser humano tiene su parte psíquica, su parte mental, emocional y muchas de las veces las palabras al no pronunciarlas bien o al pronunciarlas en un contexto diferente ocasionan en el ser humano quizá una mala comprensión o de acuerdo al estado afectivo del ser humano o del momento en el que está pasando en ese momento esa persona por eso hay que tener mucho cuidado al momento de expresarse porque se puede causar alguna lesión sin querer a esa persona otra rama es la historia de la lengua pues la historia nos ayuda a realizar estudios sobre el desarrollo de una lengua a través del tiempo aquí ya habíamos hablado también un poco sobre la sincronía y la diacronía hemos visto que a través del tiempo las palabras se han ido incorporando o hay palabras que aún no cambian su significado por ejemplo la palabra amor viene desde hace muchos años y más bien ahora en la actualidad se puede incorporar palabras los chicos por ahora dicen hola que fue, como estas buey, como has pasado, que has hecho en ese término digamos más informal pero la lengua no puede rechazar más bien tiene que ir incorporando este tipo de lenguaje o este tipo de jergas que utilizan los chicos de hoy la lingüística aplicada en cambio se dedica a la organización, estructura y función de los elementos de una lengua aquí ya la lingüística toma digamos que lo relaciona un poco más lo hace al estudio más estructurado allá hay una organización y tiene que ir haciendo el estudio de acuerdo a la función de los elementos de una lengua ya hemos visto algunos de ellos entonces es importante determinar en qué momento se los puede utilizar en la lingüística pura en cambio estudia los sistemas generales como por ejemplo la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica estos temas si los vamos a ir viendo más adelante en detalle lo que significa cada uno de ellos hay la lingüística diacrónica que ya hemos dicho que se ocupa de los aspectos citóricos y evolutivos de la lengua en lo que acabé de decir por ejemplo la palabra amor no ha cambiado más bien la sugerencia era de que se vayan incorporando palabras en este sentido la lingüística sincrónica se encarga de la lengua en un momento determinado como un conjunto organizado de elementos dados simultáneamente gracias por su atención espero en otra oportunidad explicar más en detalle otros temas de interés de esta materia de lingüística gracias 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 gracias